Dar es una de las campañas que la fundación tiene todo el año habilitadas y cada enero o inicios de año arrancamos para invitar nuevamente a las empresas a descartar al show muerto porque en una palabra lo dice es dona, actualiza y recicla tu archivo a través de procesos de reciclaje que la fundación hace la recolección para enviar a procesos de destrucción aprovechando que Mexicali tiene la industria de la transformación del papel pues la intención es que las empresas vean una opción confiable para la depuración de su archivo y aparte que con esos donativos de materiales están aportando los programas de educación ambiental que tiene una organización civil así que bueno las empresas a pesar de que se benefician o el plus de que se benefician de descartarse de su archivo están aportando una causa social y lo principal es que ese proceso es responsable con el tema ambiental a lo largo de seis años que tiene esa campaña se han recuperado más de 360 toneladas de puro archivo muerto que viene desde empresas grandes, chiquitas, dependencias de gobierno que son principalmente una de las que nos aportan en las donaciones y de las escuelas que también tienen archivo muerto ok, ¿cuál es la dinámica? vamos a decir, las empresas lo juntan, ustedes les ponen un contenedor lo tienen que llevar a algún lado son procesos muy sencillos, son cuatro pasos el primero es identifica tu archivo mi archivo tiene grapas, broches, está en folders, está en carpetas contables el segundo toma una fotografía para dimensionar la cantidad del material el tercero es que tienes que enviar un correo electrónico a interinstitucionales donde anexas la fotografía del material y describes las características de él si está en carpetas, si está suelto, en qué tipo de cajas está y la fundación te responde con una solicitud con la fecha de la recolección en tu espacio y lo siguiente es que si tu archivo necesita mayor revisión puedes a través del correo solicitar una cita la fundación asiste, se programa la recolección y listo por parte de nosotros entregamos un certificado de donación donde ustedes como empresas pueden tener la cantidad o la traducción ambiental que fue su donación de archivo o de papel y lo más importante, si ustedes tienen el registro de manejo especial ante la Secretaría de Protección del Ambiente, el RME la empresa con la que trabajamos nosotros, que es Tom y México Elemental les puede generar el manifiesto que es justificable de la destrucción del material a través de procesos de reciclaje